Ella lo miró con odio y tomó el cuchillo. Entonces, cortó otro pedazo de torta. ¡Guau! ¡Fuerte, eh! Sí, y es autobiográfico. En la segunda parte, el niño se sienta a comer sus verduras, pero no tiene hambre. Entonces ahí hay un conflicto entre su deber y su deseo. ¿Entendés? ¡Claro! Y el oráculo... Pará, pará. ¿El oráculo no era la madre? Sí, pero le puso oráculo porque ella sabía lo que iba a pasar y no sé cómo terminarlo. ¿Cómo no sabés? ¿No era autobiográfico? No, no, la torta, digo, porque la puso en el estante de arriba de todo y no llegó. ¡Gracias! ¡Gracias!